¿Por qué alguien querría leer un libro que habla de la militancia femenina de los años 70? Y no es una estrategia de marketing, pero pensemos en la sociedad argentina actual, ¿no? Entonces, ¿quién pondría en duda actualmente que es una preocupación argentina el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad? Bueno, este libro está escrito desde una perspectiva de género y trata de un tema de historia reciente que también se liga mucho con la política de derechos humanos, que es una cuestión de Estado y es una cuestión que no se discute desde ningún espacio político. Entonces, en esa línea, esta reconstrucción de agencias femeninas y las trayectorias de un conjunto de mujeres que militaron en los años 70 me parece que es interesante. Por otra parte, la reconstrucción combina, y creo que ahí está el aporte de este libro, combina la perspectiva de género con los estudios de la memoria y la historia reciente. Y en esa combinación, yo me planteé dar cuenta de las tensiones entre varones y mujeres en el interior de las organizaciones armadas donde estas mujeres militaron. Estas mujeres son mujeres... ¿Por qué se llama insurrectas? El libro, mujeres insurrectas. Porque estas mujeres se vieron a sí mismas como diferentes, como transgresoras, y a sí mismo las vieron otras mujeres con las que ellas estuvieron en contacto. Sus propias madres, las mujeres en los ámbitos donde ellas iban a militar, las mujeres de los sectores populares, y por otra parte ellas se encontraron con varones que también les dieron un espacio y con los que establecieron relaciones que no eran las tradicionales, ni las propuestas por la Iglesia, ni por las Fuerzas Armadas en ese momento. Entonces, estamos hablando de historias de mujeres que se atrevieron a poner en cuestión no solo el lugar de la mujer en la familia, sino cómo ser madre, establecer nuevas relaciones de pareja, establecer una maternidad absolutamente disruptiva. Y realmente yo creo que en este libro uno puede dar cuenta de que, si bien en los años 60 había todo un movimiento, una movilización en el que las mujeres ocupaban nuevos espacios, al interior o en el interior de las organizaciones armadas, esta movilización y esta tensión entre varones y mujeres se estaba llevando a cabo con más intensidad. Como estos modelos son absolutamente disruptivos, cuando comienza la represión, la situación de estas mujeres se tornó sumamente peligrosa. No solo debieron enfrentar la represión en carne propia, sino el miedo de no saber a dónde iban a ir a parar sus hijos cuando ellas estuvieran encarceladas o desaparecidas. Y eso generó también una construcción de memoria, las memorias de estas mujeres permanecieron subterráneas durante muchísimo tiempo. Entonces el tratamiento de la memoria también tiene que formar parte del interés en este libro, porque estas memorias permanecieron subterráneas porque eran memorias en conflicto con lo que se podía decir y lo que la sociedad estaba dispuesta a recibir posteriormente al golpe de Estado. Y eso no significó que sus planteos fueran olvidados, sino que simplemente permanecieron subterráneos hasta que pudieron hacerse oír. Y en ese momento irrumpieron como memorias completamente disruptivas. Entonces me parece que, cerrando el círculo, me parece que este libro habla de mujeres, habla de varones, habla de memoria y además incorpora una perspectiva de la memoria que no ha sido muy transitada, que es la de los hermanos varones que reconstruyen la militancia de otras mujeres que fueron compañeras de militancia o sus hermanas. Es una memoria horizontal. En ese sentido, me parece que también hay un aporte interesante y una vuelta por el lado de la memoria. En esta idea de reconstruir la militancia femenina, reconstruimos la militancia, las trayectorias de militancia de unas mujeres en particular, pero estos casos puntuales iluminan las trayectorias de militancia de las mujeres, de algunas mujeres, y nos permite ver un poco más claro la situación que las mujeres ocuparon en las organizaciones y las relaciones que establecieron con los varones que fueron sus compañeros de militancia. Y también nos permite ver cómo ellas fueron víctimas de la violencia y de la represión a partir del año 75 y cómo esto puso en suspenso a esas relaciones de género que estaban siendo tensionadas. Me parece que eso es lo central cuando uno se pone a pensar en el libro. Gracias. 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 Gracias.